El comentario de una soltera que pasa desapercibido en First Lates. First Lates se ha convertido en un lugar de encuentro para aquellos solteros en busca del amor. Cada uno llega con sus prototipos, algunos bastante exigentes, como el caso de Andrea. Andrea es una maquilladora y camarera que nada más entrar al restaurante quiso dejar clara una cosa. Jamás me enamoraría de un feo porque soy una persona a la que le gusta cuidarse. Hacer planes en pareja. Tengo mucho amor propio, tengo la autoestima alta. Y necesito un chico que esté a mi altura no puedo estar con un feo, por favor. Los feos, para las feas ha continuado antes de conocer a Rubén, su cita de esa noche. Rubén es un entrenador de acoruña que ha admitido a su llegada que se ve muy bien. Pero que se puede superar. La primera impresión de ambos ha sido totalmente opuesta, mientras Rubén opinaba que su cita era un pibonazo de mujer. Ella expresó que se consideraba superior. Una vez en la mesa, los dos solteros han tratado de conocerse mejor. Pero no hubo conexión, al menos por parte de Andrea que dijo de su cita que es un cuadro. La vizcana aprovechó un instante de la velada para escaparse al baño. Allí, llamó a una amiga para contarle que Rubén era el típico para ir a cenar y ya. La poca sintonía por parte de Andrea quedó reflejada en la decisión final, al rechazar una segunda cita con Rubén. A pesar de que su compañero sí tenía ganas de un segundo encuentro. ¡Gracias! Gracias.